hola cómo están ustedes muchas novedades para ustedes hoy vamos a hacerlo de las cabronas reinas y cabronas este estoy muy entusiasmada vamos a hacer unos cuantos pero bien es una cantidad de personas bien así que vamos va a ser muy interesante les gusta el pañuelito esto me lo regaló una chica que se vino a monterrey ok tengo el pelo mojado porque acabo de nadar estuvo precioso solamente que por alguna razón el agua no estaba caliente así que cuando me metí casi me agarró un ataque cardíaco me metí que no puedo ni respirar de la altura y la nadadera pero bueno al final igual nadie dije bueno vamos fuerza 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 y nadé y me la pasé súper bien en esa gimnasia así que ya me siento bastante mejor les cuento algo les cuento este año me voy a dedicar a mostrarles a ustedes todos los tratamientos de salud y belleza porque cuando me compre la casa que calculo que será en playa del carmen y haga mis retiros ahí yo les voy a dar a ustedes las oportunidades de hacerse todas las cosas que yo me echo a mí bueno acabo de hablar con un lugar de células madres yo quiero inyectar mis células madres porque para ver cómo funciona eso en mi organismo dicen que te rejuvenece que te hace sentir súper bien etcétera voy a empezar a probar todo eso me voy a ir a los retiros y ya parece que están este grabando vamos a grabar todo porque nos están dejando ir a los retiros a grabar este año me la voy a pasar grabando todo que vamos a grabar todo porque acuérdense que carmen es médica yo soy doctora en psicología y ella es doctora en medicina por lo cual nosotros cuando vamos al retiro ustedes van a poder estar espectaculares espectaculares es si van a estar bien del cerebro van a estar bien físicamente van a ser vegana van a estar preciosas divinas maravillosas y estupendas y esa es mi idea para amarse y ser las diosas que vinieron a ser en este mundo y no ser unas esclavas destruidas en relaciones enfermas que tienen en el subsuelo total tipo tipo alfombra peluda ok así que la primera que le va a dar el ejemplo soy yo porque a mí